Somos del Norte Somos hombres Somos mujeres Somos jóvenes Somos padres Somos trabajadores Somos emprendedores Somos The Pura Te acompañamos desde hace 100 años en cada momento importante de nuestra historia Cuando celebramos Cuando lloramos Y cuando nos levantamos Nacimos en un núcleo familiar Como muchos de ustedes Es por eso que hasta el día de hoy En nuestros pasillos Salas de redacción Y talleres Se respira un clima de unión Compañerismo Compañerismo Fortaleza Y entrega Te acompañamos en tu día a día Te informamos Te entretenemos Te emocionamos Y junto a ti hasta nos preocupamos Incluyendo tu opinión en el debate Somos tu aliado Tu consejero Estamos presentes en los momentos más importantes de tu vida Porque 100 años no se cumplen siempre Y es que tú nos eliges Es por eso que hemos crecido Y nos mantenemos hasta el día de hoy Como el diario preferido de nuestra gente Como el diario de Piura Buscamos progresar Para estar más cerca de ti Es por eso que nos modernizamos Trabajamos con tecnología de punta Y siempre de la mano De un equipo de profesionales Comprometidos con darte la información veraz y oportuna Para así lograr un desarrollo compartido Por el bienestar de todos Por el bienestar de nuestro Piura Diario El Tiempo 100 años Siempre contigo Diario El Tiempo El diario de Piura